¡Los calientes culeados! ¡Los calientes! ¡Los calientes culeados! ¡Los calientes culeados! y cuando a la primera vez el mundo no es que me ganó en el comentario no no una buena contra No sé, ni una wea. La destrucción. Pero ponete allá, por favor. ¿Puedes declarar culpable? Está partiendo la chocada. Chico dao, weón. Esto... esto apuesta plata. Esto vale plata. Chico dao, weón. En el Bronx. Ahí está en el Bronx con el auto quemado. Sobrevivió. Ha sobrevivido el hombre después del accidente. Vemos como quedó el auto. El auto quedó totalmente destruido, pero se le dio a tomarse un trago. Sí, señor. Sobrevivió. El cinturón de seguridad le ha salvado la vida. Traené una armada por un millón de dólares. Por favor, chico dao. ¿Qué tienes que contarnos? ¿Cuántas vueltas viste en el aire? La prensa quiere saber si el vehículo estaba preparado. La prensa quiere saber si el vehículo estaba preparado. ¿Viste como quedó las canadas? La prensa quiere saber si el vehículo estaba preparado o si el vehículo estaba preparado. El vehículo quiere saber. El auto quedó totalmente destruido. Chico dao venía arriba de 350 km por hora. Vemos los marcadores. Han quedado totalmente destruidos. Le picó una araña en el hoyo. Y chocó. Los parlantes volaron. Chicos dao, vemos que aquí... Se ve la sustancia en la maleta. Se ve la sustancia. Cortados psicotrópicos. Y hemos llegado, ¿no? Y hemos llegado, ¿no? Y hemos llegado, ¿no? Y hemos llegado, ¿no? Yeti, Yeti. Aquí tenemos en el estudio 57. Dígame... El tiempo, el tiempo. Ahí tenemos el joven del tiempo. Estamos... ¡Uy, mira ahora! Estamos en el centro quinto de la NASA. En lo más profundo... Área 51. En la Área 51. Y hemos... Regraído a la atmósfera terrestre una fronca que andaba perdido por más de mil años. Y anda, ando por un tubo. Dícese que es el pariente lejano del Yeti. Chico dao, no te raspaste ni las piernas, ¿eh? La nave trajo... Te noto, te noto un poco de fronca. Una chasquilla en la base. Exacto. La nave trajo un fósil de Yeti. Nos recordamos que hace 25 años aquí mismo estábamos transmitiendo esto. Y hoy en día es una realidad. Lo que no comento. Lo que se le dio leyenda. El ADN del Yeti. Bueno, después de 25 años lo tenemos en vivo acá. No, 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 no. Y me, 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 me. Dice que no va a hablar antes de beber. ¿Qué? El hielo, weón, y a todos los... Paso piola. Paso piola, dice. No tegas de los cobelos ricos. Ya le quedaba un pecesito, weón. Oye, el simbaca que vino de un seño. De un maldito. Y el monoculio, todavía no mente que los hielos son cuadrados y el vaso es redondo. Todavía no entiendes. ¿Cómo que no lo alcance? La primera palabra de Laura después del choque. ¿No viste la ventana del salón? Hubo una silla de gallito y se echaba aquí todo el barro. Con el barro. Alex, haznos una decena por favor aquí para nosotros. Por favor. Una decena. Una decena de Alex, por favor. Por favor Alex, esperamos. ¿Qué nos puedes decir Alex? ¿Respecto a qué? De Alex, pues oiga. ¿Me puedo expresar de comandante y nadie? Se me equivocó. El megáfono no. El megáfono no. El megáfono no. El megáfono no. ¿El Yeti? ¿En qué estado está el Yeti? Bien. 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 Bien como el olla. Con siete, con siete. Está invernando el Yeti. ¿Eh? Con siete dijo. Con siete. Quiere veneno, quiere veneno. Con siete hembra. El Yeti quiere veneno. Son dieciochera. Se encuentran los volantileros elevando pavos en esta época de primavera. Los vientos son buenos. Hemos llegado al lugar del accidente. Fue grave, grave, muy grave. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Viene usted sobrido? Es sobrísimo, sí. ¿Ha consumido un psicotrópico entre las últimas 24 horas? Poco. Deja que le de la luz. ¿Barbitúricos? Algunos. La luz. Vamos a ver la parte posterior del vehículo porque se encuentra muy dañado. Se incendió. Por favor, díganos, ¿qué pasó aquí, señor? Usted es experto en el accidente. Llega el policía. Llega el policía, llega el policía. El tipo portaba amplio armamento. Como ustedes pueden ver. Un Mago 44. Tres metralletas. De 50 cheques. El interior, señor policía. Seis pares de zapatillas. El hombre parece que tenía muchos hijos. El interior. Muéchame el interior, por favor. Hay un polvo blanco. Parece que se detuvo el electrón. Podemos ver que venía bebiendo. A exceso de velocidad. Al parecer pisco. Y podemos ver que venía a más de 350 millas. Cuálgame, ¿cómo sobrevivió este caballero? Usted que es experto. El hombre al parecer venía muy duro. El front y veo que quedó totalmente deschazado. Y ha cometido un ilícito. Acá, como ustedes pueden ver, atropelló a un Yeti. Tenemos marca. En la huida, se llevó al único espécimen de Yeti que quedaba. Que estaba siendo exhibido en Memorial Center. Aquí en Quinta Avenida. Después del choque, no ha sufrido ni siquiera un rasguño. Los codos, las rodillas. En fin. Y este es un parásito de Yeti. Regreso del astronauta. El regreso del astronauta. El regreso del astronauta. El brazo para arrancarse la planta del pego. El taller, apací, el taller. Tenemos el lado rico. Y tenemos el lado pobre. El lado pobre del taller. A veces le llega el sol. A veces le llega el sol al hombre, pero no se alcanza a tostar. Es muy poco. A este lado, el astronauta. Viene llegando, cansado. El hombre se está quedando dormido. Ya no puede más. Oxígeno, oxígeno para Dexter. Dexter. Saluda la cámara, Dexter. Respira, Dexter. Respira, la Coca-Cola, Dexter. Te ha ayudado. El base de 200C de Dexter. El lado pobre. Alcohólicos. Lextel le cruza un desierto con tantitas aguas. El Jerry le hayan como 15 de estas. Más corregado, así como... Más como con el numerario, así como con tutum. Cachado, lloraste, güey. La chiquita, güey. Vos dijiste que te ibas a casar, güey. Mi amor a los españoles. La chiquita volvió. Quien te viera. Está emocionado, la chiquita. Poco, ¿vale? El lado pobre. El lado pobre se pone más cómodo y más cómodo. En el lado... El Jerry le hizo un desafío. Dijo que... El Jerry le iba a tener corriendo SNG. Que le iba a dar huaca al naranjo. Al día de la cabellera, güey. Y dijo que le iba a hacer unos estanques de... Llegar furando con esta huella y a volar la paja, no. Se nos muere. Se nos muere. Esta grabación puede ser la última que tenemos. De Dexter en vida. Ya que está grave, el hombre está conectado al respirador mecánico. Y bueno... Un saludo, por favor, para Dexter y tu amigo. El lado pobre. Triste y abandonado. Hasta los neumáticos que molla. El hombre vive en ese auto. ¿Hace cuánto tiempo vive usted ahí, estipado, amigo? Desde que me he vuelto, tres meses. Tres meses viviendo ahí. ¿Y por qué no se va para la casa? ¿Tiene casa usted, maestro? ¿Le gusta su auto? Usted... No, lo deja tirado. Lo pueden cagar, ¿no? Está buena la máquina, porque se nota que está bien cuidado. Está maravita. Sí, maestro, está bueno. Sí. Sí. Ese detalle de pintura es... Es la sangre. Es la sangre. Ah, sí, sale esa hueá. Sí. Está nuevo. La hueá. La hueá. La hueá. Una hueita, para ir a comprar el pan. Para ir a comprar el pan. Y mortadela, ¿no? La hueá. Una hueá. ¿Cuánto lechiquita cargado? Uno, dos, dos. Tres. Y lo único que ha hecho que echar un pan es de jambúes. ¿Cuánto ha sido corrido en el máximo este auto, amigo? 45. Velocidad es impresionante. 90 cloros por hora. Y anda rajado la máquina, ¿eh? Uy. Y economía, economía. ¿Qué tan económico es, amigo? ¿Usted nos puede decir de ese gatito? 9 por litro. 9 por litro. 9 por litro. Ya. Bien, igual. ¿Cuánto sale, oiga? ¿Sabes qué está bueno? ¿Cuártir? A los neumáticos nuevos. 6 gambitas. 6 gambas. La pule. No aguanta. Ahí dos cheques, flaco. Por ser tú, 400 o 200. ¿Sabes qué está bueno, güey? Hermano. Hermano, para hacer negocio. Si, no. Hermano. Para hacer negocio. Me estoy cagando yo mismo. Me estoy cagando yo mismo. Oiga, maestro. ¿Y hace cuánto que lo tiene usted este? ¿No es narroado, no? No. No. ¿Y lo han chocado alguna vez, oiga, o no? No. No. Esa güey no. La pintura original de fábrica. La masilla original de fábrica. Mire, ya. Es un dato importante, ¿eh? Mira, buena, Véxter. Pero pico una raya de ahí. ¿Qué es, güey? Vivo el lojo. No el lojo lo mío. Por Dios, Véxter. Le pido a los dos. Véxter, ¿qué te pasa, hombre? Si él lo pija como el chile, güey. Véxter. Por Dios. ¿Qué hiciste con tu mente, Véxter? Tu pico una viuda negra. Andaste en la viuda para acabar la semana. ¡Ja, ja, ja! Y el lado... Y el lado pobre... Amigo, ¿usted es de por aquí? Sí. ¿Sí? Oiga, ¿y hace cuánto que vive por aquí? Tres meses. ¿Usted ubica al dueño del auto, no? ¿Sabe que ando echado de uno de eso? Pero ando con mucha moneda, oiga. Yo ya se lo tengo. ¿En serio? Y los papeles están al día. Tengo todos firmaditos. Oiga, no era rápido. Le falta la revisión, pero mañana se lo saco. Oiga, no era rápido. Y está buena la máquina. Para que vean qué pasa. Sin ningún problema. Oiga, maestro. Y él tiene un par de forros nuevos ahí, ah. Viene con cuatro. ¿Con cuatro? Uy, las llantas son 16 y 17. No. ¿Ahora los cero? No, son 15. ¿Ahora los cero? Dexter. Vos que compráis auto buena con Cefano. Aconsejame de este. Está buena la máquina, no? Claro. Si es de ahora, está buena. Confiable. Sí. Nunca corrí. Nunca corrí. Esa hueá me tira, eh. Esa hueá me tira, eh. No, si esa hueá es auto para negocios, son buenos, man. Uuuu. Esa hueá es un buen negocio. Dexter, por Dios. Si es temprano. Adiós, Dexter. La primera baja. Dexter. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es que tengo un pelo en el bolsillo para que no te vea. No se vea. Dexter. Claro. Habitado de araña, Dexter. Si la Pani no va a saber de este. Me ha olvidado. Me ha olvidado. Me ha olvidado aquí antiguamente. Siento tu olor a clave. No se vea. No se vea. Un tal Dexter. Un tal doctor Dexter. Un tal doctor Dexter. Hay un pequeño olor. Un doctor Dexter. 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 ¿Qué? Dexter. ¿Qué? 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 El cabalón. El problema estuvo. El problema estuvo que estaba mirando mucho raro por ahí. Entonces... El Víctor le movió un poco las manos y el hombre así. Se lo manche aquí. Se lo manche aquí. Se lo manche aquí. Se lo manche aquí. La Víctor le dijo en todas tus parciales. Se lo manche aquí. Se lo manche aquí. El lado pobre. Lleno de plásticos. El lado pobre. ¿Cuánto tiempo ya tomando usted amigo, oiga? Tres días. ¿Tres días? ¿Y usted chocó en el copete, o no? ¿O venía buen y sano, maestro? Rosadito. ¿Sabes qué? A mí me contaron que usted está del 18, ahí maestro. Del 18 de septiembre, oiga. No, el 18 de octubre. No. Ya no le da las fiestas navales. Lo que es la pobreza. Yeti. En qué estado estamos. Le va a hacer unas señales, ah. Le va a hacer unas señales. Se nos fue el Yeti. Se nos fue, perdón. Carne para los leones, oiga. No. No. José Ignacio. ¿Cuánto lo traen en el zoológico por el Yeti? José Ignacio. Estas son unas declaraciones. Ahora que usted está soltero. Y está bueno y sano. Y está chasquilo. Está en sus circos el tío. No está ni chascón. El lado pobre. El lado pobre hay que escucharlo. Amigo. Amigo. ¿A dónde? Usted conoce un mecánico, amigo. Sabe que estoy motado. Estoy motado. ¿Usted ha arreglado esto? Está bonito ese, eh. Está bonito ese, eh. Está bonito ese, eh. Tremendo. ¿Sabe qué? Yo tengo un igualito. ¿Cuánto le tengo que echar encima para hallarme ese? ¿Cuánto me ha hecho? 500. ¿500? ¿500 pesos? ¿500 lucas? Sí. Pero no. Ando con esa plata, o. ¿500? ¿400? ¿Usted está bebiendo, amigo? ¿Estás tomando? No. No. Amigo. Esto es que es una bajadita, o. Y esa butaca es original, amigo. ¿Se la sacó? Esta es una butaca que está forrada en cuero pico mosca. ¿Cuántas mosca hay ahí, maestro? Acá hay como... ¿Dónde miremos? Y en su hoyo, amigo. Y en su hoyo, amigo. Ese fue el lado pobre. Aquí tenemos en las cavernas, el Yeti. El Yeti en estado de invernación. Invernando. Tranquilito. Lástima que no tenemos el pico de Yeti para mostrarlo. ¿El pico de Yeti lo encontró, maestro? No. No lo encontró. ¿No lo encontró? Mira, aquí, aquí. Así podía andar el Yeti por la bradera. Y para el invierno. ¿Cómo? Lo encontró el yeti por la bradera. ¿Cómo? ¿El Yeti con la bradera casi? ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba localizando sitios, y los veaban en distintos lugares. El jefe tenía un cazador y le quedaba. Era su defensa contra los depredadores. Pero cuando veía a una hembra jefe, caminaba por la patria, oliendo, y viviendo en distintos lugares. Yo quiero ver esto, pero con el Yeti, la parte verdadera. ¡Jajaja! 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 Tiene ahora la edición número 2. ¡Jajaja! ... por Alex Mercadena. ¡Alex! Un medio vuelo a la edna. Un medio vuelo a la edna. ¿Tienen un Yeti, no cierto? Por favor, díganme. Amor, tenemos un Yeti al despertar. Está feliz Está feliz el Chetty El lado pobre Amigo Señor ¿A dónde vive la Mari oiga? La Mari No sé, yo no la conozco, no es Pero usted hace cuántos días aquí? Tres meses Una de campeón Choco, amigo Eh, sí Pero... ¿Queda bueno? Bien, no es Una buena máquina esa No, usted es muy carero Igual nada, enchufetamos todos juntos aquí Si se va a llevar la gira Que se nos ac manera Un pano Que se nos acompáñe Un pano Dile Una feliz Un tatuador Si es muy caro ¿Qué te cuide una... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un tatuador Un tatuador Un tatuador Un tatuador Un tatuador Un tatuador Gracias.